Bueno, vamos con el pincha. Estudiantes, pincharata, ya lo explicamos, tiene que ver con la leyenda, dice que muchos estudiantes de la Universidad de La Plata, en los años 20 y 30, se ganaban algo de plata para poder sostener los estudios, pagar el alquiler, no creo que sea con eso, limpiando de hojas el bosque, el bosque de La Plata. Hay una zona muy grande del bosque de La Plata, la cancha de estudiantes está en un costado del bosque, en 1 y 57. Bueno, y se decía que también pinchaban alguna rata y de ahí les quedó el apodo. Incomprobable, ¿no? Andá a chequearlo. Siguió siendo y después, a mediados de los años 90, más o menos, yo recuerdo entre 80 y 90, le pusieron el león de apodo. Es un toque más cool, el pincharata. Sí, pincharata en La Plata. Bueno, en el caso de gimnasia, el expreso es el primer apodo de gimnasia, es el equipo del 33, el equipo del Torito Nahon y de José María Minela, figura del fútbol de Mar del Plata, lleva al Estadio Mundialista su nombre, caudillo de gimnasia, que fue claramente perjudicado por Boca y San Lorenzo, iba derecho a ser campeón, gimnasia había ganado el torneo del 29. Desde los años 50, bueno, antes también fueron los triperos, esto ya lo contamos, porque mucha gente de la ciudad de Berisso, un suburbio de La Plata junto con Ensenada, se había identificado con gimnasia. De estudiantes decían que era gente más del centro de La Plata, mejor poder económico. Bueno, gimnasia le pusieron los triperos por eso y eso se acentuó por la presencia de Emilio Fernández, el gran arquero de gimnasia del amateurismo, que trabajaba en el frigorífico directamente, destripando reces. Después llegó el lobo, el lobo en los años 50, lo voy a leer exactamente porque lo anoté hoy, el lobo aparece por ingenio del dibujante Julio César Truett, que lo hace en el diario La Plata, que ya no sale más. Está explicada la historia, está la palabra del dibujante, que cuando gimnasia desciende en el año 52, hace una gran campaña y vuelve en el 53, empezaron a darle manija con el lobo en el bosque, que se comía a todos los chicos crudos, y ahí le quedó el lobo para siempre. Eso es un poco lo de gimnasia y estudiantes, y claro, como seguía siendo el lobo, lo contrapusieron con el León, los de estudiantes, bastante más adelante. Bien, ahí decían, parece Vladimir Putin, el de la bandera de estudiantes, decían acá el mensaje, era Subeldía. Era Osvaldo Subeldía. Sí, sí, no lo confundan. El entrenador más importante. Seguimos, si quieren, seguimos, si quieren, con los... Ahí está la de Rosario Central y la de... Vamos a ver a los dos equipos rosarinos. A ver, no han tenido un apodo puntual diferente al que conocemos hoy, por lo menos yo no lo recuerdo. Los dos fueron equipos de origen inglés. Rosario Central, por los trabajadores del ferrocarril, creado en la Nochebuena o en el día de la Nochebuena de 1889. Había varios irlandeses. No todos eran ingleses. Se estaba haciendo el ferrocarril que seguía hacia Córdoba y seguía para el norte argentino. Es el Rosario Central Railway Athletic Club, en realidad, que después cambia de nombre, se castellaniza. La camiseta y los colores de Central no se terminan de saber, porque la leyenda dice que son de un equipo inglés. En realidad, nadie supo de qué equipo inglés era. Rosario Central tuvo una época, una camiseta mitad blanca, mitad roja. Nada que ver, aparte. No, por eso, bueno. Y se junta, se junta. A ver, si estuviéramos 10 años atrás, a este señor yo le estaría diciendo, el equipo más popular de Rosario, Rosario Central, hoy no sé ya. 10 te veía corto, me parece. 15. Un poco más. Me planto, me parece, con 15. Sí, no, de 90. ¿Y sabés quién marca para mí el cambio de popularidad en Rosario? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, puede ser. Bueno, el asunto es que Newell's nace en el colegio angloamericano de Rosario, del famoso inglés Isaac Newell. Crean un equipo de fútbol donde no solamente hay ingleses, hay un par de, en el inicio de los partidos de Newell's, antes, por supuesto, de la Liga Rosarina, que nace en 1905, estaba un tal Mariano González, que fue una, Manuel González, una gran figura de Newell's All Boys, y toman el color rojo de la bandera de Inglaterra y el color negro de la bandera de Alemania, nacionalidad de la esposa de don Isaac Newell. De ahí nace la camiseta mitad roja, mitad negra, igual a la de Colón. Colón es dos años posterior y hay alguna relación con los colores, más allá de que la leyenda dice que es, había un bote, mitad rojo, mitad negro, que estaba ahí, que pescaba sábalos, y de ahí quedó el nombre de Colón, los colores de Colón. La discusión de leprosos y canallas, según parece, nunca ha confirmado, nunca ha confirmado, Colón descubrió América, además, supuestamente, ya estaba descubierta América, me van a decir. Lo que pasó es que en algún momento en los años 20 hubo un partido a beneficio del patronato de la infancia, otros dicen que era por enfermos de lepra que estaban internados en el hospital Carrasco de Rosario, que Newell's jugó el partido y que Rosario Central se negó y el que lo reemplazó fue Belgrano de Rosario, otro equipo importante de aquellos años. Por eso a uno le quedó leprosos porque ayudaron a los enfermos y canallas a los de Central porque no jugaron el partido. Nunca lo vamos a terminar de saber, no hay sobrevivientes, no hay detalles, cada uno dice lo suyo. Esos fueron los equipos rosarinos. Buena historia. Sí, claro que es buena historia. Vamos a Santa Fe, a Santa Fe de la Veracruz, fundada por el inefable Juan de Garay que la fundó en un pozo, es una olla formada, cubierta de mosquitos y no conforme con eso fundó Buenos Aires y le puso Buenos Aires al Riachuelo y a todo esto. Che, preguntan mucho, Ale, por Unión, genera mucha intriga el apodo de Unión. Unión nace como United, es el equipo de la gente tatengue. ¿Qué quiere decir tatengue o tate? Quiere decir nariz parada, gente de plata, medio cancherita, garca, diría alguno, eso en esos años, Unión es de 1907, Colón nace antes pero Colón no practica fútbol, no juega fútbol hasta mediados de la década del 10, a tal punto que Unión se va a jugar a la Liga Rosarina. A Colón le dicen sabalero porque la zona donde está afincado Colón, el sur de la ciudad, muy cerca de la Laguna Setúbal y muy cerca del río Paraná es zona inundable. Se dice que había sábalos en la cancha de Colón cada vez que se inundaba. Ahí quedaron los apodos. De todos modos quiero decir que el tema de tatengue o de tate cambia de significado con el tiempo, lo mismo que lo que pasó con gallinas y bosteros. Ahora es una cosa de orgullo ser tatengue. Antes de expectivo digamos. Claro, antes de expectivo y canallas un poco también o no. Sí, claro, pero... Se fueron adoptando. Leprosos tampoco quedaban muy lindos, ¿no? sí. Sí, el hincha lo toma para su beneficio. Sigamos, ya que estamos. Vamos a Alberto Laga que es de 28 de julio de 1904. Ah, recién nos preguntaron hace ratito. Ferro nace de los empleados del ferrocarril oeste que después pasó a ser el ferrocarril Sarmiento, la línea, ¿no? Es uno de los pocos clubes que tiene la cancha siempre en el mismo lugar desde que nació en 1904. Ferro empieza a jugar en 1907 y la camiseta original era la camiseta del Aston Villa, del Barley, de varios de los equipos del West Ham. La misma camiseta histórica de mangas celestes y camiseta borrabino. Sí, La usó varias veces como alternativa. La usó en algunas veces, pero duró poco. Duró poco. Me encantan los departamentos que están ahí, se ven los... Las torres de Avellaneda. Bueno, la última cancha de madera de primera división en desaparecer, digamos, con las tribunas. Fueron sacando las tribunas, se están terminando la tercera, falta toda la cuarta que está justamente al pie de los edificios. Ferro es el verdolaga, no tiene un apodo, no tiene otra cosa. Es de los apodos que no te gustan, el color de la camiseta. Y ferro para los hinchas de ferro es oeste, no es ferro. Ferro para los que no somos de ferro, aunque como yo soy de caballito y tengo amigos toda la vida de ferro, le decimos oeste también. Arrancó bien Villeri en ferrito ayer. Sí, señor, ganó muy bien ferro agropecuario 3 a 0. Bueno, estamos con Vélez. Vélez nace, según dice la leyenda, el primero de enero de 1910, en un día que llovía mucho, un año nuevo, el primer día del año, los adolescentes que fundan el club se juntan en el túnel que une los dos andenes de la estación del ferrocarril Sarmiento, la estación Vélez Árfiel, que después fue estación Floresta, y deciden crear un equipo. Se ponen argentinos de Vélez Árfiel. Hay un amigo historiador de Vélez, Esteban, que sacó el clima de ese día y dice que no llovía, que había pleno sol. O sea que estamos... Le creemos al servicio meteorológico a los pifiancieros. No, no le creemos a economistas, encuestadores y servicios meteorológicos no le creemos. Bueno, Vélez fue el fortín desde que le pusieron ese apodo a la cancha que tenía en Jonte y Basualdo, del otro lado de la avenida Rivadavia, en Villa Luro. Vélez llega después, cuando asciende Vélez, que está en la ventra entre el 40 y el 43, ya en el 44 estaba en el terreno en el que después se hace el estadio José Amalfitani de Cemento. El apodo es ese, el fortín. Las mujeres son fortineras y no hay otro apodo para Vélez. El equipo de la B azulada se decía. fortín. Ahora, ¿para vos de qué barrio es? Te lo pregunto como inche de Vélez y yo tengo mi respuesta. Vélez históricamente es de Villaluro, pero es de Liniers. Técnicamente queda en Liniers la maguita. Pero a ver, los nombres son relativos, los lugares. La gente de San Lorenzo canta que es de Boedo. Nosotros tenemos canciones de Villaluro, de Liniers. ¿De qué? ¿De Luis Miguel también? De Luis Miguel. Ahí me pasa tu Instagram ahora acá. Ya me tiraron el chiste. Platenses tienen la cancha en Vicente López pero toda la gente canta que es de Saavedra que está cruzando la General Paz. Cada club con su locura. Tigre está en San Fernando. La cancha de Tigre está en el partido de San Fernando. No en Victoria. Argentino Juniors no tiene en Villamitre. Argentino Juniors técnicamente es en Villamitre. Por eso. Platense. Platense a veces dicen para alguno que no escuchó acabo de decir que Platense es de Saavedra y Núñez. Platense es el verdadero habitante de Núñez. Cuando llegaron los plumíferos estos llegaron en el 38 viste con toda la millonada y todo eso. Ir a Garca. Nada. A ver, lo de los barrios lo podés hacer otros días. Otros días. Está buenísimo. Lo que pasa que técnicamente bueno, está el lío de la cancha de Deportivo Riestra que dicen que está en Villa Soldati. Ahora, San Lorenzo está en el Bajo Flores. Y están cruzando la calle. Parece que la avenida Varela es la que divide los barrios. Puede ser. Todo es posible. Temón. Bueno, pero Vélez es el Fortín. El Fortín. Estamos con la hinchada de Lanús. Otro sin apodo para Fabio. Lanús es el Granate. Ah, el Granate. quiero decir que Lanús hasta 1926 por lo menos, por no decir 27 nunca lo vamos a saber, eran los rojos del sur. Los rojos. Terminar con el rojo y ponerse Granate en la camiseta. Una leyenda decía que habían tomado la camiseta del Pontevedra Español. Pontevedra era un equipo gallego que jugó en primera varios años pero que se fundó después. O sea, no puede ser. No, no cierra. No puede ser, no cierra. Pero es el Granat. Lanús es la cancha. ¿Sí? Sí. Bueno, sigamos. Ahora, está bien cambiado de color. Ahí está vos, que ganó ayer de pateo dos tiros al arco y ganó el Pontevedra. Uh, está caliente. Está caliente. No, 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 perdón. Quiero acabar que Platense jugó mucho peor que Banff. Banff hizo tiempo como si fuera, imagínate lo que fue el partido. Como si fuera, no sé, Santelmon-Wembley. Y eso que no está Falcioni. Ale, pero bien cambiado el color de Lanús, digo, porque si no era independiente. Si era rojo del sur. Bueno, pero decían los rojos del sur. Alguna vía, tenía que cambiar. Y sí. Bueno, Banff, lo voy a leer para no meter la pata. El apodo nace en el inicio, porque es un libro en tal Fabric sobre los clubes, por eso. Entonces lo veo de ahí. Ah, muy bien. Bueno, voy a esto. El apodo nace en el inicio de la Segunda Guerra Mundial con el titular del diario neofascista El Pampero de Avellaneda en 1940 y 41. Sí. El título del diario era Banff el taladró las ilusiones de Independiente. El equipo del sur agujerea a sus rivales y le pusieron el taladro. Inclusive, cuando los nazis invaden la Unión Soviética, Banff el le gana a Independiente en Avellaneda. Banff el estaba en la B. Un caso muy particular el de Banff el, ¿no? En el año 39 gana el campeonato y sube a primera. Banff el no está entre los 18. Si bien jugaban primera antes, no es invitado a jugar el campeonato profesional de 1931 hasta el 39 que llega a primera. Bueno, ese año ya le decían el taladro, pero el último título fue que Hitler se adentraba en las tropas nazis en la Unión Soviética. El taladro de los rojos, están taladrando a los rojos. Quisieron hacer un juego este diario nazi, quería hacer un juego entre el partido independiente Banff el y el apodo. De ahí viene el apodo. Es uno de los apodos más raros porque no es que el presidente del club era dueño de grandes ferreterías, ¿viste? No, no, no pasaba. Sí, no era brondona. Pero el apodo es ese. El apodo del taladro le quedó para siempre. Es absolutamente original. Qué raro que se identifiquen con eso, ¿no? Sí, bueno, ese es el apodo. Yo no quise preguntar con Ulanovsky acá, pero esa final es con Racing Banff el foro medio polémico. No, 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 no hubo polémica. ¿No hay un presidente hincha de Racing que...? No, no, Perón no era hincha de Racing. No, de... Ramón Sereijo era el ministro de Economía. De Sereijo, perdón. No, fue el que puso la plata para la cancha, para la cancha de Racing. Puso la plata para el estadio de Huracán el Tomás Aduco porque Tomás Aduco era amigo del general Perón. A Perón no le interesaba el fútbol. ¿Pero hubo desempate, no? Hubo desempate porque empataron en el primer puesto con la misma cantidad de puntos. En otra época con árbitros argentinos Racing hubiera ganado el campeonato de punta a punta. Bien, no sé por qué tenía Sereijo entonces. No, no, no. El partido, los dos partidos no pasó nada. Racing ganó, terminaron uno 0 a 0, le anularon un gol a Racing, los árbitros ingleses y en el segundo partido Racing ganó con el gol de Mario Bollé. Árbitros ingleses. Sí, claro, por eso llegó Banfield ahí. Por eso Platense... Espera que me paro. Gracias. Ahí está el calamar. El apodo de Platense tiene que ver con... Ahí se te iluminó la cara. Qué poco objetivo. ¿Eh? ¿Por qué calamar? Bueno, otro apodo curioso, ¿no? En una ciudad que no tiene mar. Un detalle. Bueno, a ver, Platense nace en 1905 con un grupo de changarines que levantaban las valijas en la estación Retiro. Sí. En 1904, en realidad. Cerca del hipódromo, camino hacia el norte, o sea, si fuéramos por Avenida Libertador, los pibes vivían, algunos en casas de clase media baja, había conventillos en esa zona y estaba cerquita de Retiro el llamado Barrio de las Latas. ¿Querés lo que es hoy la Villa 31? Sí. Gente que venía del interior, que no tenía dónde vivir y que con unas chapas y alguna cosa más hacía una casita y se iba renovando muy seguido la gente porque llegaba muchísima gente a trabajar a la capital. Cerquita de ahí, en el camino hacia el hipódromo de Palermo, por llamarlo de alguna manera, un poquito más allá, había un hipódromo mucho más chico que el de Palermo que se llamaba Hipódromo Nacional. Muy cortito, muy chico el hipódromo. Como la pista era mucho más chica. Año más o menos estás hablando. 1904, dijiste. Ese hipódromo desaparece llegando a 1920. Bueno, allí van estos chicos changarines que eran casi todos menores de edad con uno que era, que manejaba las valijas, siempre hay algún capanga arriba que les dice, chicos, ¿por qué no le juegan pibe? No sé cómo le decía, juéguenle a un caballo que se llama Guy Simón que va a ganar en la cuarta carrera. Los pibes juntan entre todos cinco pesos. Le juegan a ese caballo. La carrera fue el 27 de octubre de 1904. Fue antes de la fundación de Platense. Bueno, ese caballo que no lo juega nadie salvo esos chicos, gana. Y cobran 89 pesos por boleto. Entonces juntan 445 pesos. Ah, mirá, se ravivaron los pibes. Los pibes que jugaban ya a la pelota, el fútbol estaba explotando en todas las plazas y calles de Buenos Aires. No sé, habrán llevado la plata a los padres, todo, se quedaron con un poquito de plata y al poco tiempo tenían un equipo de fútbol, lo empezaron a armar y decidieron crear un equipo así formalmente y ver cómo podían hacer para participar de las ligas que florecían por los parques de Buenos Aires y los potreros. Entonces le ponen Club Atlético Platense por el nombre del Stud. El Stud que era dueño del caballo se llamaba Stud Platense por la sencilla razón de que era de la plata. La chaquetilla del jockey que gana la carrera, no tengo el nombre del jockey, la chaquetilla del jockey era roja con lo que en esa época se llamaba alamares. Los alamares son como casi un signo ortográfico árabe, una especie de S estirada, negros. Por eso Platense ha jugado ahora, inclusive ayer, ya perdiste una vez más con esa, roja con la banda negra. Impone. Es cabulero. Y esos fueron los primeros colores de Platense que duraron muy poquito. Los pibes jugaban en donde después estuvo el Parque Tais, el Parque Japonés y después el Ital Park. O sea, Libertador, Callao, unos metros para un lado antes de la Facultad de Derecho que todavía no estaba. Bueno, consiguen la primera cancha en 1900... Yo que toco con esto, creo que podemos cerrar el programa ya con esto. En 1907 Platense empieza a jugar en las ligas de así barriales y todo y consiguen un terreno. La Avenida Libertador no era la Avenida Libertador, era la calle Blandengues que quedaba justo al lado de donde desagotaban los arroyos que vienen del interior de la ciudad de Buenos Aires, siguen estando, lo que pasa es que están entubados. Uno pasa a la altura de la calle Blanco Encalada, otro pasa a la altura de la calle Comodoro Rivadavia y pasa junto a la cancha de defensores de Belgrano. El arroyo White y el arroyo Medrano, si no me equivoco, no sé cuál es cuál, pero no importa. Platense consigue un terreno casi gratuito donde tenía la cancha defensores de Belgrano, Libertarios Unidos, Comercio y Platense. Platense la tenía donde está el local de comida rápida que está frente al tiro federal en la Avenida Libertador, en la intersección de la calle Manuela Pedraza con Blandengues. Ahí inaugura la cancha en 1908, en el año 10 se afilia a la Asociación Argentina en segunda división y ahí empieza su exitosa carrera. El asunto es que tenía un grupo de pibes que parece que eran buenos jugando la pelota, no había ningún rubio de ojos celestes, eran todos morochos importantes. A ver, tenían calle veo, porque fue una vivada en realidad. Sí, como defensores, era un terreno que se inundaba permanentemente porque del otro lado yendo hacia el río no estaba el tiro federal ni obra sanitaria ni nada de eso, estaba el río, había que recorrer unos metros, pero era toda una zona inundable llena de juncos, de mimbres, de piedras. Bueno, un periodista de la prensa, Antonio Palacio Sino, que era uruguayo, famoso por ser provocador, ha tenido, otro día podemos contar la historia de Antonio Palacio Sino que acostumbraba a poner apodos y tratar despectivamente al fútbol. Va a haber un partido de Platense, yo no sé, no sabemos si fue en el 8 o en el 9 antes de que Platense jugara oficialmente o en el 10 o en el 11. Platense llega primero en el año 13. Bueno, dice, qué raro, estos pibes juegan de, Platense ya no jugaba de Rojo Juan con la camiseta de invierno que tenían los pibes para dormir y se embarraban todo el tiempo. Entonces dice, parecen que destinen tintas, parecen calamares, calamares en su tinta, y lo puso en el diario y quedó el apodo, por eso. Pero ese está bueno ese apodo, no. Y al poco tiempo, a los pocos días, a los pocos días de esa nota en el diario, uno de los fundadores de Platense que tendría ahí ya 25, 28 años, cae en la canchita con una bobina de tela marrón y le dice a los pibes que jugaban, póngase esto alrededor del cuerpo, así tapamos un poco el barro y queda mejor. Y queda la camiseta blanca con la franja marrón. La foto más vieja que hay de un equipo de Platense, oficial, es de 1912 con la camiseta de la franja marrón y pasaron a ser los calamares desde ese momento. ¿Te gusta la camiseta? Sí, blanca con la franja marrón, sí, me encanta. Pantalón blanco y medias blancas, sí, por supuesto, es la más linda de Platense. Por supuesto. La banca, ¿viste? Muy bien. Nada del aburrimiento del rojo y blanco, azul y amarillo, cosas para abajo. Marrón y blanco. Marrón y blanca que la tiene Atlas, el equipo de General Rodríguez y la tiene el San Pauli, el gran equipo alemán anarquista, socialista, que vuelve a primera, somos todos hinchas del San Pauli, que vuelve ahora a primera y tiene el clásico de la ciudad con uno de los equipos cercanos a Adolfo Hitler, el Hamburgo, que se quedó en segunda división mientras el San Pauli llegó a primera. Bueno, después, en 1917, Platense se muda 12 cuadras hacia el oeste y junta a Doña Manuela Pedraza con Don Kramer, la gran historia de amor del fútbol argentino. Ay, termina siendo romántico. Como lo escribió el negro Fontana Rosa, quien no ha estado cerca del romance entre Manuela Pedraza y Kramer. No, la cantidad de hinchas igual del calamar que tenés, se sumaron un montón. Ale, escuchá. Algunos muy emocionados hasta las lágrimas. Tengo uno más, tengo uno más muy rápido de colegiales, muy breve. Un minuto. Colegiales nace como libertarios unidos muy cerquita de Platense en 1908. Bien. En 1916, creo que, se cambia de nombre Esportivo del Norte. ¿Por qué? Porque el coronel Ramón Falcón, un asesino de la época, les dice, no pueden jugar como libertarios porque son anarquistas, los verdaderos libertarios, ¿no? Anarquistas, no esta cosa. Bueno, el asunto es que tienen que cambiar la camiseta, pasan a jugar de blanco, buscan colores, bueno, pero pierden la cancha en Esportivo del Norte y se mudan al barrio de Colegiales, en 1922 llegan. Y allí deciden llamarse Club Atlético Colegiales. Ahí juegan hasta mediados de los años 30, pierden la cancha y recién en el 48 consiguen irse a la localidad de Munro que pertenece al partido de Vicente López. Pero cuando se llaman Colegiales, la cancha estaba sobre la calle Teodoro García en esquina con Giribone, deciden cambiar la camiseta. Mantienen el rojo, le agregan amarillo y azul porque habría algún bosterito, seguramente alguno, y pasa a ser el tricolor un equipo que jugó en primera hasta el año 30, jugaba en primera división, Colegiales bajó y volvió a subir y después no volvió más a primera división y se mantienen las categorías de ascenso. El tricolor, el apodo, el tricolor. Ya está Fabri. Tan creativo no hay otro.